Música ¿Por qué vos tomás metes con papá? ¿Waikur? Después te voy a dar, ahora no Ahí está, Biri contra Wai Kur Arranca amigos Estrategia planeada por el Barba Llevada a cabo por el Biri Con tintes Juanguísticos, tintes juanguísticos A ver, estoy compartiendo acá, sí, ya estoy compartiendo todo Perfecto, no se pueden quejar, a ver, arranca Biri contra Wai Kur, el mejor Chileno hoy por hoy junto con Sobek GLHF, ya arrancamos, ya arranca Picante el chat, ahora van a ver Arranca picante el chat, exploro GLHF, vamos Wai Kur, diga lo suyo Empezamos a... vamos Toda la ovejita, está acá clásico, me quedo Con el GL, me dice, claro Me quedo con el GL, a ver, esto anda así Ahí está, me quedo con el GL, claro Buena suerte no, porque yo me río Buena suerte no, porque Se ve que no es buena suerte jugar contra mí Así que GL, mirá que lindo esto Toqué el coso Y me aparece todo el chat, hermoso Bueno, ahí lo cerré GLHF, el Biri Educado Aunque te roba trata de ser educado Estamos explorando Voy, voy a hacer la estrategia que Planeé, ¿no? de ir con el aldeano Y un scout a robar entonces Mando a comerme el chancho rápido Esto lo hago con los mongoles también Generalmente lo hago con casi todo el asil Cuando yo quiero robar temprano Me estoy trayendo el chanchito Virgo Cup Virgo Cup, no creo que sea para jugadores de age ¿Cómo se llamaba Wai Kur en Bully? Wai Kur en Bully era Wai Kur ¿No? Virgo Cup, no creo que sea para jugadores de age La conozco la Virgo Cup Es para jugar de age Pero no me invitaron ni nada O sea, no sé cómo anotarme tampoco No sé si hay para mí Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar Tres a madera o dos Depende Y ya me voy a ir adelante Me voy a ir adelante Con un aldeano, el scout Obviamente voy a meter telar Acá tengo ¿Cuántos tengo en comida? Seis Seis en comida Dos en madera Y vamos con un aldeano Y el scout para adelante Vamos con el aldeano y el scout para adelante Mi idea cuál es Yo no sé dónde está el tipo acá Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ir en este sentido Así, como la exploración del cuadrado ¿Se acuerdan que la he explicado un montón de veces? En este sentido, acá por arriba Hasta encontrar algún recurso Y después si no encuentro nada, abajo Acá ya encuentro cosas raras ¿No? Que encuentro un oro, por ejemplo Ciervos Otro oro Esto es muy... Te está diciendo que el tipo está ahí, ¿no? Pero la verdad que me sorprendía Porque yo digo A ver Tiene que estar por acá Y acá estaban los árboles Están acá en el fondo del mapa No, entonces me volví loco Pero seguía encontrando cosas No, piedra Este es un mapa medio raro O sea, estamos re cerca Mirá Estamos re cerca Ahí me traigo el otro chancho Waipur Es chino O sea, a un chino le molesta que le roben Le duele mucho que le roben Ya lo vimos en la partida De la Jekin contra Kapoch ¿No? Tengo el aldeano ahí Le empiezo a meter una casa Porque le encuentro las frutas A ver el color uno Ahí está Waipur, como sabe que yo robo Inteligente Se trajo los dos chanchos rápido ¿Ves? Cómo no le pude robar Porque si no le podía haber robado Trajo los dos chanchos rápido Me dio 14 Acá yo le encuentro el centro urbano Y le voy a pasar por abajo del TC Y le voy a llevar las ovejitas Y no importa nada Acá quiero que el TC se las mate Por eso estoy cameteando Para que el Guarezca Y el TC se tire flecha Pero no estoy pudiendo No estoy pudiendo Pero me robo otras Me robo otras por acá Oh my god Dos ovejas El aldeano que andaba dando vueltas Está por acá Hay una pelea Tiki tuku 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 Este aldeano tiene que Tiene que matar La idea es llevarte las ovejas Pero como veo que no me las puedo llevar Lo que voy a tratar de hacer Es matárselas Bueno acá está peleando Así que yo se los quiero matar Acá las recupera Pero el Celta Tiene la visión poderosa Y se recupera las ovejas ¿No? Entonces acá me voy a escapar No quiero perder el scout No quiero perder el scout Me voy escapando Me llevo las ovejas Hasta que digo Bueno este me las va a recuperar Porque tiene scout o aldeano Entonces ¿Qué hacemos? Las matan Sacrificamos ovejas ahí en colina Corremos con el scout El chino la arruina Le robamos más que un jabalí Son 400 de comida Qué molesto que eres Y se ríe Sí Le digo Ja ja Qué molesto que eres Bueno se portó bien Me quitas las ganas de jugar Me dice Bueno Mejor O sea yo quiero ganar puntos O sea si te quitan las ganas de jugar Ja 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 Qué bueno le digo Qué bueno Igual se lo tomó bien No hay uno que ya me hizo un soldado Puntos gratis Le digo Qué bueno puntos gratis Le digo Claro si le quita las ganas de jugar Y se quiere retirar Yo encantado ¿No? Estaba viendo a Capoch Pero vos le ponés mucha más onda ¡Oh my god! Está Capoch Un saludo para Capoch Qué bueno Capochito mejor que yo O sea no Si es por la onda Puede ser que se queden acá Si quieren ir a aprender A jugar metagame Vayan a ver a Capochit Bueno Acá se manda alguna Él se acuerda lo que me dijo ¿No? Me dijo Qué molesto eres Me dijo Bueno Acordate eso Qué molesto eres Y mirá acá Una abejita ¿No? Agarra una abejita Yo guanezco para matar a Capo No puedo Él se la lleva Yo la trato de recuperar La agarro Me la traigo ¿Y qué va a hacer él? Claro 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 que sí Vos me mataste una Vos me mataste cuatro Y yo te maté una Y ahora mirá lo que le responde el vidi El vidi no se queda callado ¿No? El vidi no se queda callado No El vidi stock ¿Qué hice? Aguante vidi Me tengo que ir Un saludo amigo inti Está dos mil cuatro cuatro El pelado Pero vos sos el pueblo Vos sos el pueblo Qué molesto eres Le puse Ahí está Me robó la abejita Qué molesto eres Le puse Claro Me dijo qué molesto Porque yo no le podía decir Bueno Acá le maté Le maté el scout El amigo Walcurt Se está gualeando todo Ya está yendo a Frudal 22 de pop Nosotros Estando poseídos Por el espíritu de Juan Queremos hacer La granjuagueada Pero bueno Distinto ¿No? Porque Juan ahora Últimamente está gupiando Con Sin telar Con 22 aldeanos O con 20 Pues bueno Me dio para hacer un 23 pop Le maté las ovejas Me atrego los ciervos Y voy a tratar de hacer una juagueada ¿No? ¿Cómo es la juagueada? Ya la saben La hemos traído un montón de veces Fue la primera estrategia Que a mí me gustó mucho Es un FC Con 23 aldeanos 25 Depende de cómo Lo puedas hacer Como te dé la eco Si robaste o no Y Si estás contra una serie de arqueros Metes arquería O si te van a jugar arqueros Y si estás contra una serie de caballos O Que te van a jugar scout Jugás solamente lanceros Mercado Herrería Y ya te vas a castillo ¿No? En este caso Como es chino Y generalmente siempre me juegan arqueros Yo voy a abrir arquería ¿Eh? No y si No y si No y si No y si Whitepool Más o menos llegó Se está comiendo las ovejas Acá lejos Qué feo esto ¿No? Esto es tiempo inactivo Tiempo inactivo del TC Más o menos parecido Tiempo de la economía inactiva Es más Es peor que la mía Está subiendo la arquería Toma mi amor Está subiendo la arquería Y nosotros ¿Qué estamos haciendo? Estoy yendo a feudal Me traje todos los ciervos No robé nada ¿No? O sea no pude robar Traer a casa alimento ¿No? No pude Llegué a casa con las manos vacías Y lastimado encima Pero Bueno Matamos cuatro ovejas De eso le corta el FC al otro ¿No? Entonces está obligado a jugar feudal Y si va a ir FC Lo va a hacer más tarde que nosotros ¿No? Viri admiro cómo te enojas Cómo no te enojas O intoxiqueás cuando competís en la ladra Es que Ya pasé por esa etapa Yo a ver Yo no soy un Ay que Viri que simpático Es más De hecho me he puteado Pasé que no lo hago en vivo Me he puteado con un argentino Que es re tóxico Por lo menos Para mí Que se llama Dicker Oh Con ese A ese nos agarramos Bueno ese se puteó con todo Se puteó con Cargo Se puteó con Gergi Me dijo que Gergi también se putea con él Con Mono No sé Se putea con todos los argentinos Y Y a mí me tiró una frase Que me molestó mucho Y Y me desquició Y lo puteé Pero bueno No estaba en vivo ¿No? En vivo no me gusta Bardear Pero después Bardear por perder O por No Yo creo que no O sea Yo creo que cualquier cosa que haga el otro Siempre que no sea hacks Ni trampas Ni cosas raras Está permitido Y si me gana con eso Estaría bueno que yo lo aprenda Para saber defenderme O para aplicarlo Si me gustó la estrategia Como cuando Si Tox nos hizo la de los Aldeanos Bereber Yo no me enojé Me cagué en la risa Y de a paso Te vuelve más jugador ¿No? Aprender los estilos Que hay dentro del juego ¿No? No solo lo metagame Lo antimetal Hay un montón por aprender Y hay pocos jugadores Que lo practican Digamos Bueno Acá como dijimos ¿No? Me vino con arqueros Sin fleching Pero está metiendo fleching Ahora Yo ya me estoy yendo a castellos Y me defendí Como se defiende joven O sea Una defensa minimalista Diría el barba Guerrillas Peladas Guerrillas peladas Se la aguantan No tienen ni defensa Ni ataque Ni nada Se la aguantan contra arquero Entonces Yo invertí nada La verdad En defensa Y él invirtió un montón En sus arqueros La comida de él es 50 4 en oro Tiene que tiene 60 O sea No va a ir a castillo Ni a palo Yo tengo 11 madera Tengo 5 en oro Y con esa distribución Más o menos Vamos a ir adelante Y vamos a ir a meter un taller Acá me está pegando Con un scout O sea que metí un establo Encima Menos se va a ir a castillo Subo un establo Saca scout Pero yo tengo piquero Sigue siendo defensa Pedorra No sea guerrilla Sin mejorar 1-2 piquero Pero es difícil Es difícil ganarle al trash O sea Cuando tenés poco Es difícil matar esto Tenés que andar migrando mucho Oh my god Viril Lunex Y yo te he querido ¿Cómo andás? Edu Yo también me agarré feo Con Dick Ahí está Mirá Ahí tenemos otro Bueno Creo que si empezamos a contar Dicker tiene un historial De jugadores bastante ¿No? Bastante amplio Que toxiquea Pero bueno No sé si el chabón Lo hace de joda A ver Capaz que lo hace jodiendo Pero por stream Queda Por stream O por el edge Si vos no lo conocés Al chabón capaz que queda mal O te jode lo que dice ¿No? Es raro que tantos jugadores Se lleven mal con uno ¿No? Así que es raro Así que yo Ningún santo Yo también me he puteado Como te digo Pero bueno Nunca porque me ganaron O porque O porque Me hicieron una estrategia Que yo no sé defender Al contrario No, no Pero si me bardeás Y me insultás Y bueno Y me verás quiciada Bueno Llego a Castillos ¿Ok? Estoy subiendo Una herrería Subí el establo Estoy peleando con Jinete Guerrilla y Piquero Pero Él tiene un buen combo Pasa que yo ahora Ya tengo Jinete ¿No? El combo de Arqueros Y Scout Es bueno Es bueno para un feudal Ya cuando el otro Aporta ese combo Un jinete Y estás en el horno Un jinete Te mata como 3, 4 Scouts Se quedó sin ejército Tiene un montón de granjas Está bien Sigue sacando Scout Y Piqueros Scout y Piqueros Es bueno para matar a la Juan Pero el tema que yo ahora Tengo Arquería ¿No? Tengo Arquería Y estoy metiendo Arqueros Y Guerrilla Está bien Pelados Pelados Pero con esto Me sirve para matar a los Piqueros ¿No? Le estoy subiendo Un taller descarado En la cara Seba Meto el hacha Meto el hacha Para tener un poco más de eco Tengo 2 en madera 7 en oro Esto lo corregimos Yo antes dejaba un montón en oro Ahora las últimas partidas Que vi de Juan El tipo deja más en madera Claro Porque invierte un montón En taller ¿No? Ahí me quiere matar Los aldeanos Me va a matar uno Creo que no me mata ninguno Yo tengo los Piqueros ahí Pierde un Scout Que encima le duele Él no se está yendo a Castillo Por quedarse en Feudal Y pierde los Scouts Esto te duele mucho Va a salir el Ariete A ver el ejército que tiene él Granja tiene bastantes El tema es que ahora Cómo para el Puyeste Tiene que meter o torres O full militar Y acá se le viene la Se le comen el TC ¿No? El Ariete le está pegando al Establo Acá está juntando Piqueros Está juntando Arqueros Los Jinetas acá están tratando de entrar No van a poder Van a entrar por arriba Mirá cómo tiran edificio a las chapas Ya estupiendo a Castillo No No Upea Decide jugar un Full Federal Saca los Scouts Saca los Piqueros Pausa Saca Piqueros Scout Y dos Arqueros El tema El tema es que todas estas tropas Mueren contra Escorpiones Yo ya tengo Escorpiones Además tengo Piqueros para matar a los Scouts Y tengo Arqueros para matar a los Arqueros Tengo Guerrilla, perdón Para matar a los Arqueros O sea Es muy fuerte Es un combo de Feudal Con Asedio ¿No? Algo como el Kumano Podría ser lástima Que el Kumano no tiene Ariete en Feudal Si no estaría re divertido Se podría hacer la Juan en Feudal Bien Ahí estoy reparando el Asedio Le cae el Establo Metió otro Establo para seguir jugando Pero eso le retrasó Las Granjas Le retrasó todo ¿No? Me está tratando de romper el Escorpión No puede Y ahora solamente jugar a lo Bot Ahora tenés que ser un Bot ¿Qué tenés que hacer? Juntar Escorpiones Hasta que tengas 5, 6 O 2 Arietes Y ya te vas por abajo el T6 Y se acabó la partida ¿No? Bueno Tira el GG Se rindió No me dijo ni GG Me parece Se fue enojado Y nada ¿No? Interesante Que ahora la vamos a aplicar esta Aldianito Entonces Un Aldiano por abajo El Escorpión por arriba Tratás de merodearle el TC Y siempre le vas a poder robar ovejas Porque acordate Que si están en la misma línea de visión Se la vas a robar Es interesante creo ¿No? Y creo que No sé si hay forma de counteriar eso Porque por más que el tipo la meta acá abajo Abajo del TC Ponerle las ovejas Vos le pasás así en diagonal Y capaz que te comes alguna flecha Pero las revelás todas Te las traes Y lo dejas sin oveja Ahora lo vamos a probar Es un ranker Bueno Esa fue la de La que jugamos el otro día Perdón Tía Dani Que pasó por Ewaico No está ni cerca No lee más arriba Es que no me sale todo el chat Tiró la PC por la ventana Tiró la PC por la ventana Buena señor Viri Che Y para hacerlo En feudal No se puede hacer con humanos Que te... Claro Si Con humanos podés El problema cuál es Cuál es Lo más fuerte que tiene Juan Eh... Para lograr hacer su Juan Push A ver Primero Que el asedio Pega más rápido Lo leímos al principio Pega 25% más Entonces ¿Qué significa eso? Escorpiones revientan todo Arietes tiran el edificio más rápido Y las catapultas ganan Duelos de catapulta O también tiran T-C rapidísimo Eh... Si vos lejís humano Primero Que no tenés Ese bonus Y segundo Juan no te gana con arietes solo El ariete vai es el que tira el edificio Pero con lo que te ganas Son como los escorpiones Los escorpiones atrás del ariete Pegan súper rápido Y cuando ya tenés 3 o 4 Perdón tía Dani Con Dani está bien Con Dani está bien Perdón Dani Eh... Cuando tenés escorpiones Pegándole al TC Todo lo que salga a romper el ariete Pero muere al toque Ya cuando tengas 3 o 4 Estos bichos hasta matan Jinetes Yo me acuerdo que una partida Hace muchos años No, muchos años no Pero hace un año Cuando yo recién empecé a streamear Que jugué contra Juan Y le jugué vikingos creo Que salí jinetes Hice un FC No sé de jinete Y el chabón me mataba Los jinetes con escorpión O sea, estos bichos Son buenísimos del celta Matan Matan todo lo de feudal Y encima matan jinetes pelados ¿No? Es una locura Entonces el chabón Es el push de él ¿No? Un poquito de mierdita Para defender el ariete Pueden ser guerrillas Un par de piqueros Hice una silla de caballería Como dijimos Algún jinete Y después asedio ¿No? Asedio y al TC Con cubanos No tenés ninguna de esas ventajas Digamos Entonces Se podría hacer Pero de otra manera ¿Qué sé yo? Por ejemplo Voy torres Voy torres Y después las torres Al apoyo con un ariete Juego scout Juego una especie de feudal Y cuando veo que gane alguna pelea Meto los arietes Pero bueno Es otra cosa ¿No? Bueno A ver Vamos a mirar una sola De juanguístico Vamos a mirar una sola